Música Desde la edad de 14 años conocí un poco las abejas Luego después me fui para el ejército y allá como me gustaban las abejas Me metí con abejas con una compañía que tenía los laras e hijos Y allá manejé abejas, comencé a aprender a manejar abejas con unos señores españoles Ellos tenían 380 cajas y yo fui trabajador a ayudarse de ellos Ya después de eso, cuando llegué a la vereda me entusiasmé por las abejas Y un tío colocó un apiario y me lo dio en compañía Pero como en ese entonces me salió el curso a Chichín a Caldas Entonces abandoné las abejas y cuando vine ya estaban muertos, ya han acabado Y luego después me fui para Sustatense, allá seguí impulsado por las abejas otra vez Y luego me retiré y cuando me fui a trabajar de guardián también volví a poner abejas Yo le daba clase a los muchachos, a los que están menores de edad Para que se metieran en el encuentro de las abejas Y luego de ahí sí me retiré y me vine para Tolima Y ya luego cuando me vine aquí para Silvania, volví, me encontré en un apiario Y entonces lo compré y me dediqué a completar la ventura de las abejas hace 32 años Lo que hay que hacer en el momento que uno quiere, primero capacitar Si usted no se capacita, cualquier proyecto que usted vaya a emprender, lo primero es la capacitación Y estar bien enterado y bien asesorado para no perder plata Eso es lo que tiene que hacer En este caso yo tuve la oportunidad de estudiar en Chichinacalda varios cursos Y en uno de esos cursos estudié con un cubano Que fue el que me enseñó a sacar todos los productos de las abejas En este caso nosotros nos llevamos una contabilidad, ¿no es cierto? Nosotros vamos vendiendo y vamos produciendo de acuerdo a lo que se va A medida que se va produciendo se va gastando Pero sí, digamos en este momento nosotros sabemos que con las abejas que tenemos se puede sostener uno Para sostener una familia grande ya como en el caso mío que eran 6 hijos Ya necesitamos tener por lo menos 100 cajones bien ubicados Y sacarle todos los productos a la abeja Se dice que un cajón bien poblado puede tener entre 50 y 80 mil abejas Bien poblado, sí Bien poblado En este caso que ustedes vieron que no están tan poblados porque como estamos en invierno Baja la población Puede tener unos 20 mil o 20 mil abejas Lo primero que tiene uno que estudiar cuando va a colocar un apiario es la flora ¿Qué clase de flora hay en el sitio? Y de acuerdo a eso Y lo otro es saber qué temperatura tiene Para así mismo saber qué es lo que va a producir Porque si yo voy a producir por decir algo poles me tengo que ir para una zona fría Yo tengo entendido desde que me conocí con las abejas es que las abejas son polinizadoras Y se dice que mientras las abejas no polinizen nosotros la comida nos va a desaparecer Y nos damos cuenta que todo fruto, todo árbol necesita de la polinización Sea de las abejas, sea de las hormigas o sea de los insectos diferentes Porque hay mucha cantidad de insectos como vio usted Ese saltoncito es un polinizador Y así hay una cantidad de saltoncitos que son polinizadores Entonces cuando nosotros trabajamos con químicos Estamos atropellando toda esa parte Y entonces por ende nosotros estamos acabando con todos los polinizadores Y ese es el peligro que tenemos ahorita Otro peligro que tenemos en este momento es que Primero las fumigaciones manuales ¿No es cierto? De los cultivos Y segundo las fumigaciones aéreas Que nos está haciendo el gobierno cuando fumigan los cultivos filísticos Entonces ahí nos están atropellando y nos están matando con toda la parte ecológica Cambio climático Uno no puede tener una certeza de que yo tengo las abejas Y las voy a mantener todo este tiempo Y que llegará un tiempo en el cual yo ya dejo de tener No sabe uno, en este momento no sabe uno cuando va a terminar el invierno Y hay que mantenerla y sostenerla todo durante un tiempo el invierno Entonces ahí es lo difícil porque uno no sabe cuánto va a gastar Acabar con los químicos Si nosotros no acabamos con los químicos Vamos a tener que morir de hambre algún día Por falta de tiempo al inicio Porque eso es uno de los problemas graves que tenemos en este momento A pesar del clima, del cambio climático Los químicos son los que más nos afectan Si nosotros no tenemos químicos no tenemos tantas enfermedades Porque está demostrado que los químicos son los que han producido tantas enfermedades Pero está demostrado que sí se puede cultivar sin químicos Porque yo hago parte de una asociación de agricultores orgánicos Y en este momento nosotros tenemos comisiones que vigilen de que no se trabaje con químicos Y nos está ayudando el ICA Nos está ayudando el INVIMA Y nos está ayudando la Universidad Nacional y las humatas Para que nosotros cultivemos completamente orgánicos En primer lugar lo que nosotros tenemos es que Tener amor por las cosas Porque si no tenemos amor por nada Valorar lo que tenemos, ¿cierto? Y al mismo tiempo Ilustrarnos Capacitarnos cada día más Para aprender a trabajar lo mejor que podamos De acuerdo a lo que tengamos Pero ojalá, yo siempre les recomiendo Que no a los químicos Porque los químicos nos están matando Las enfermedades que estamos recibiendo por todos lados Yo tengo 68 años Y a mí no me afecta nada ¿Cierto? Porque yo creo que he comido lo más limpio que he podido Y tengo esa cultura De comer limpio Entonces yo creo que esa es una de las particularidades Que debe tener uno en la vida Que debe tener uno en la vida Que debe tener uno en la vida Que debe tener uno en la vida